Pues ayer nos recogieron de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Fue un viaje de dos horas. Después llegamos al hotel y nos dieron las llaves, los controles. Íbamos para arriba y no encontrábamos el cuarto. Vamos a ver. ¿Qué onda? ¿Cómo se ha visto? ¿Hay alguien en casa? ¿Qué onda? ¿Qué hago se abre? ¿Qué pasó? Pues no la podía abrir. Ya después cuando nos dijeron que era para abajo porque era planta baja. Ya, pues ya que no. No, bien contento yo porque ya pude abrir una puerta y hay mucha tecnología para mí. ¡Entre! ¡Ya entre! Vinieron unas personas que traían a familiares y todo eso. Y ya nos dejaron descansar un ratito. No, bien. No. 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 Pues empezó a llover y no tengo que tapar mucho porque la voz acaba. O como lo fresco, pues te llega a la garganta y pongala y ya no puedes cantar bien. Y así cosas así, ¿no? Una de llanto allí se metía uno por acá y terminaba por allá y así, ¿no? Y hasta que llegábamos al escenario y pues impresionante, ¿no? La gente tapada con nules nomás para verme. Pues wow, ¿no? Con sombrillas y toda la cosa, pues está súper padre eso, ¿no? La gente muy bonita de Villayal. Se agradece eso. La gente también haSPARADA que no haSPARAS costs. Ay, mi amor, ay, mi amor, que no condices tú? Ay, mi amor, ay, mi amor… ¡¿Cómo dicen?! ¡Ay, mi amor, ay, mi amor! Creo que... Ay, mi amor, ay, mi amor… Si me traes el coco loco, un poquitipito loco estoy de algo así, Me he adivinado que quieres ir bajando y así estoy sin brazo, que me he vuelto un poco loco. Súper bonita la gente de aquí de Villarreal. ¿Les gustó? ¡Sí! Me regalaron una chica. Es una chamarra de mezclilla y está súper bonita. Al rato me lo voy a fumar. Nos fuimos a Aguascalientes y nos recibieron la rueda de prensa. Hubo algo que me preguntaron de que si iba a ir a los Oscars y iba así como que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!